Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser, su aroma Él me dijo que era lindo, como el mismo aire Era libre, como las palomas, que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre, como el vagabundo Que era libre, como el loja seca Que era libre, y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser, su aroma Él me dijo que era libre, como el mismo aire Como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Gracias por ver el video.